¡Hola familia! ¡Bienvenidos a FamilyTuber! Mira, hoy hemos venido a un parque de aventuras para que Leo y Miquel se suban aquí a los árboles. ¿A los árboles, papá? Creo que te estás equivocando, ¿eh? Sí, sí, a los árboles. ¿A las canoas, papá? ¿Cómo que a las canoas? ¡Hombre! ¿Tú no quisiste hace dos años ir a las canoas? ¡Claro! Que eso hay que remar mucho. ¿Cómo que no quieres? No, pero antes... Estás más mayor, pero todavía puedes. Hace dos años yo tenía más fuerza y más cabra, pero... ¡Ya también! ¡Ya estoy mayor! ¡Demuéstralo, anda! ¡Demuéstralo! ¡Demuéstralo! ¡Venga, va! Bueno, familia, hemos venido a hacer el descenso del Sella. ¡Completito! Vamos a intentar hacerlo completito. Y esta vez, no sé por qué, pero Miquel y Leo están entusiasmados. Están con mucha energía. Mira, va, Leo. Leo, vas a remar porque la otra vez... Y Miquel esta vez está más grandote. Ahora te toca remar. Han pasado dos años y has duplicado el tamaño. ¿Has duplicado el tamaño? Pues habrá que remar, ¿no? Bueno, Leo, tú ya te veo preparado, ¿eh? Con tus escarpines. Sí. Ha sido previsor. Leo se los ha traído de casa. Bueno, nos han dado un bidón para meter todas las cositas que no se mojen, ¿vale? Vale. Y traemos unos bocadillos, ¿eh? Hay que traer comida porque aquí se entra el hambre. Y vas haciendo paradas y puedes comer. Tierra bien que no entre el agua, ¿eh? Aquí está la comida. Como entre agua... Estamos moliados. Papá, no te preocupes. La cartera te la guardo yo. Es que es para que no se moje. No, ¿dónde vas tú? Eh, de tiendas. Pero no pasa nada. Hombre, no. Trae la cartera. No te preocupes. Ya la guardo yo. Brunito, ¿tú vas con la mamá de tiendas? Vigílala, ¿eh? Vigílala, mamá. Que no gaste mucho dinero, ¿eh? Vigílala. Ay, papá. Que eres muy tacaño, ¿eh? Muy tacaño. Es que es un peligro. Me voy a ir preocupado. ¿Pero qué te han dado ahí? Un remo. Star One. ¿Eh? Bueno, no sé si lo he dicho. Estamos en Kakadonís, en Asturias. Y vamos a hacer el descenso del Seiya. ¿Ya habéis visto qué chulo es esto? Sobre todo, la rampa. Vale un montón. ¿Qué, Brunito? Yo quiero subir. ¿Tú te quieres subir? Es que es a partir de cinco años. Y Brunito todavía tiene dos. No puede. No te preocupes, Brunito. Yo te prometo que volveremos, ¿vale? Y lo hacemos tú y yo. Y Miquel y Leo en otra. Tú ya podrás remar. Que sí, con cinco añitos. Iremos juntos, ¿vale? En el barco. Pobrecito. ¡Guau! 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 ¡Vamoooos! ¡El agua está fresquita porque me ha salpicado un poco! Está fresquita. Nos vamos para el lado. ¿Dónde vamos? Ya estamos derrapando y nos estamos yendo de lado. Estamos yendo Leo, al otro lado. Gira para el otro lado, Leo. Madre mía, no van a llegar a ningún sitio. Nos hemos encallado. ¡Corre, corre, corre, corre! Nada más salir y ya no me he encallado. ¿Pero qué hacéis? Nada, que veo muy malo. A la primera encallado. ¡Qué desastre, de verdad! Se hunde el barco. Yo creo que entra agua por algún lado. Así vamos bien. Nos pasea Miquel. ¡Bien! Miquel, llévanos para allá. Pero un poquito más rápido. ¿Veis por lo que hacen falta los escarpines? Esto es para pisar las rocas. ¡Vamos a morir! Hay trocitos de río que hay corrientes más rápidas y aceleramos. Vamos sólidos. Muy bien, pues los chicos se han ido a hacer el descenso del Sella y nosotras nos hemos quedado con Brunito porque como no puede subir a hacer el descenso, a ver un poquito del pueblo de Canas de Onís y hacer alguna compra, claro. Bueno, mira. Estoy viendo que por aquí hay caballitos, cacharritos, no sé cómo lo llamáis en vuestro país o ciudad, para que se suba a Brunito. Así que luego me va a tocar subirlo a los caballitos. Brunito, ¿tú crees que vayamos a pasear tú y yo? No, hay un avión. ¡Ah, que hay un avión! ¿Tú quieres montarte en el avión ese? Sí. Vale, pero es que es la una y media del mediodía. Yo creo que primero vamos a comer Bruno y luego vamos al avión, ¿vale? Que lo monten. Bueno, pues hora de comer. Bueno, nos han traído un bollo preñado. A ver, veo que va relleno de chorizo, si no me equivoco. Yo lo hago esto. De chorizo, menuda pinta. Muy bien, pues de primero le he pedido una ensalada con queso fresco, piña y jamoncito, que tiene una pinta deliciosa. Y tú Bruno, ¿qué has pedido? Pero si esto es un plato de mayores. ¿Te lo vas a comer todo? Ya. ¿Cuántos años tienes tú? Dos. Ah, dos, pero que eres muy mayor con ese platazo. Mi segundo plato va a ser unos escalopinos con queso de cabrales. Mira que pinta. Deliciosa. Hace dos años vinimos a este mismo lugar y probé una tarta de manzana que estaba deliciosa. Y este año no iba a ser menos. Llevo dos años soñando con esta tarta de manzana. Así que hoy me la voy a comer la más de tranquila. ¡Que nos tocamos! ¡Aquí hay muchos turistas por medio! ¡Vale, paramos ya, paramos ya! Está fresquita el agua. Confirmado. Acabamos de salir y ya hemos encallado seis o siete veces. Esto se hace en tres o cuatro horas. Me parece que lo vamos a tener que hacer en cinco. ¡Vamos, Miquel! ¡Tú puedes! Vale, pues estamos justo desde el punto que sale en la competición del descenso internacional del Seiya. Desde aquí salen mil y pico canoístas como nosotros. Bueno, un poco más coordinados. Y hacen el descenso. A ver que lo hace más rápido. El próximo año nos apuntamos. ¡Eh, Silvia es mejor, eh! ¡Que Leo no me puede hacer más! ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡Esta la has hecho tú! ¡Esta ha sido tú! ¡Esta ha sido tú! Mira, soy el único que rema. Soy el único que cuando se callamos... Están peleando todo el rato. ¡No! ¡A la izquierda, Miquel! ¡Vamos, a la derecha! ¡Vamos, a la derecha! ¿Tú tienes que chocar aquí? ¡No! ¿Tienes ganas de chocar aquí? Pues nos estamos chocando... Nos estamos girando más por ir a la derecha. ¡Vamos de lado! Yo creo que hay que ir con una... La parte esa de allí para allá. Y estamos yendo de lado. Estamos derrapando por todo el sello. Esto es la modalidad drifting, ¿no? ¿Ves? Tirarle agua a papá y ir derrapando por todo el sello. ¡Eh! ¡Está fresquita, eh! ¡Es muy fresquita! ¡Ah, mira! Ahora vamos más rápido. ¡Venga, chicos! ¡Aprobarte y chocale! ¡Vosotros podéis! ¡Vosotros podéis! Yo ahora, si eso, remaré dentro un rato. Es que me duele aquí un poquito. Tengo un tirón. ¡Mirad patitos! El patito, Juan, está aquí. A ver si nos pueden más cerca. ¿Vamos al agua? Venga, por el agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Se nos escapan los patos. ¡Vamos! Mira el perrillo. ¡Vamos de espalda! ¡Venga, papá! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Se está haciendo largo el viejo, ¿eh? ¡Dime si chocamos! ¡Toma! ¡No chocamos! ¡No chocamos! ¡No veo nada! Mirad, aquí hay un chiringuito. Se puede parar y tomar algo. Y justo hace dos años por aquí, chocamos contra una roca y creo que todavía está la marca. Mirad qué buen invento. Echas la bebida en una garrafa y la llevas arrastrando y como el río está fresquito, pues te llevas la bebida fresca. ¡Perdemos un remo! ¡Muy bien, muy bien! Miquel, este año está fuerte. ¿Vamos a ese barco? ¿Cuál? Este de aquí. ¡A borda, a borda! ¡Que llevamos la comida! ¿La comida? Es como salte lo hundo, ¿eh? ¡Que se nos va, Miquel! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Ahora tenemos menos peso! ¡Dale, Leo! ¡Se ha dejado el remo y todo! ¡Que no hemos quedado solos, Leo! ¡Ahora me toca remar a mí! ¡Vamos a aparcar la piragua! ¡Acá! ¡Pobre! ¡Uy! ¡Pensaba que lo cubría! ¡Nos vamos, adiós! ¡No me pegue con el remo! ¡Ya tocó! ¡Ya tocó! ¡Venga! ¡Ven para aquí! ¡Que aquí hay sitio! ¡Es zona verde! ¡Vamos a comer un poco, ¿no, papá? ¿Tienes hambre? ¡Que si apenas ha remado! ¿Apenas he remado? ¡Si he estado remando más que tú! ¡No te has ganado el bocadillo! He estado remando más que tú y cada vez que nos chocábamos tenía que bajar yo a empujar. Eso es verdad. Hoy se la he currado. ¡Venga, va! ¿De qué quiere el bocadillo? ¿De qué hay? No lo sé. Vamos a verlo. Espero que no haya entrado agua. ¡Eh! 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 ¡Sí! ¿Qué tengo? ¡Bocadillo, agua! Agua. ¡Uy, uy, uy! ¡Se nos han puesto de todo aquí! ¿Qué hay ahí? No sé. ¡Hola! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Leo! Póntelo al lado de la cara. ¡Mira! ¡Eso más grande que tu cabeza! ¡Látano! Este lo habrán pensado por mí. ¡Oh! ¡Ese es mío! ¡Ese es para ti, Miquel! ¡Ese es para mí! ¡Oh! ¡Oh, maya! ¡Qué pedazo de chiringo! Venga, a buscar mesa. A ver si hay. Vemos mesas que son brillas. ¡Hemos apañado! Bueno, hemos encontrado una mesa, eso sí, llena de porquería. Limpiar lo que ensuciáis. Muy bien, Miquel, ahí. Limpiando. Recuperad fuerza, ¿eh? Que hay que remar. La gasolina del motor. Papá, yo me voy a echar una siesta, ¿eh? Mientras yo remo. Anda. Hacemos turnos, ¿no? Te quiero echar una siesta mientras yo remo. Venga. Come, que vas a necesitar remar. Venga, que ya hemos comido y vamos a llegar lo último. Mira, ya se ha ido todo el mundo. ¡La infestor! Esto se ha quedado, que si venís por aquí os podéis traer un balón de fútbol y echar un partidillo. ¡Ya ha marchado todo el mundo! Vamos a llegar lo último, ya venís. A ver si hay suerte y están las canoas ahí, ¿eh? Esa es otra, porque no la hemos atado. Bueno, pues ya hemos comido la mar de bien y ahora vamos a quemar un poquito esa tarta de manzana que nos hemos comido. Vamos a pasear y a mirar algunas tiendas, porque le quiero comprar a Brunito algo que empieza el cole este año y a ver si encuentro algún jersey o algo así que me guste. Y luego iremos a la feria, porque es que esta cerrada todavía hace mucha calor y hasta ya a las 5 o 6, pues no abre. Así que vamos a dar un paseo. Mirad que calle más bonita. ¡Wow! Estamos paseando y hemos pasado por este parque. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tú quieres ir ahí? ¿Nos toca ir al parque? Venga, Brunito, vamos. ¡Uh! ¡Qué bien, eh! Se sube aquí. Ah, se sube por ahí. Vale, a ver. Súbete, súbete al barco. ¡Cucú! Bueno, hemos estado un ratito. A ver si comienza Bruno para irnos. Bruno, ¿nos vamos ya? Ya va al avión. ¡Ah, al avión! ¡Ay, que no se le olvida el avión! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Adiós, Bruno! ¡Adiós! ¡Pero cuántas cositas hay aquí! ¡Rapita, papá, corriente! ¡Bien! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que tocamos! ¡Que vamos a tocar! ¡Que vamos recto, no! ¡Gira! ¡Vamos a encallarnos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Ah, aparcado, papá! ¡Hemos aparcado bien! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, Miquel! ¡Dale, caña! ¡Que viene! ¡Que nos adelantan! ¡Que nos adelantan! ¡Que nos adelantan! ¡Corre, Miquel, corre! ¡Ah! ¡Pero sube! ¡Sube! ¡Pero rema, hijo! ¡Que yo no tengo! ¡Yo no puedo! ¡Que me ha dado un tirón! ¡Que nos escapan! ¡Ejo, que es para el otro lado! ¡Os adelantamos! ¡Ahora venís, eh! ¡Me habéis dejado! ¡Me habéis dejado más tirado! ¡Mira qué bonito el caballo! ¡Tiene rizos! ¡Como la Frozen! ¡A ver si nos deja acariciarlo! ¡Guapo, guapo! ¿Tú crees que remará bien? ¡Ah! ¡No creo! ¡Es terrible! ¡Es terrible! Bueno, pues aquí en la parada no hemos encontrado. La otra vez no encontramos vacas y esta vez caballos. Voy a aprovechar mientras están distraídos con los caballitos. Y esa canoa de allí y yo nos vamos. No me voy a decir nada porque Miquel corre mucho y capaz de llegar antes que yo. Adri creo que se ha dado cuenta ya. ¡Me voy! ¡Corre mucho! La gente corre mucho. ¿Donde? ¿Qué pasa? ¿No se van sin mí? ¡No, no, no! No va! ¿Y donde ibas? ¡Tan rápido! ¡Papá, adiós! ¿Te quedas ahí? ¿Eh? ¡Ahí te quedas! ¿Qué pasa aquí? ¡Se deja estos ratos solos! ¡Papá, que te atropellan! Sube, anda, sube, hola, 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 que hunde el barco, tío, que donde es el barco, chanquete a bordo, teníamos que haberlo tirado por la bordo, vamos chicos, para allá, mikel me parece que está moviendo para tirarme, oye se va bien así eh, ahora lo que el viento sopla en contra. Acá que haces de vela, que nos tiras para atrás. Es verdad, lo estoy haciendo de vela para atrás. Cuando nos hagan volver a esperarte, nos vamos. Vamos Mikel, que se nos ha escapado. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, dale. ¿Cómo vais? Bien, mejor que bastante. Ya os veo, ya. ¡Que bien rápido! ¡Venga, hay corriente aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien esto! La última vez hicimos dos paradas, esta vez queremos hacer tres, pero creo que vamos peor que la última vez, a ver si remontamos estas dos últimas. Miquel se lo está tomando en serio, va por allí a lo lejos. ¡Venga Miquel! Este es el último chiringuito, si queréis tomar algo es la última oportunidad. Si no, como campeones hasta el final. Ahí viene Miquel peleándose con el agua. ¡Siete kilómetros! ¡Siete kilómetros y medio! Puente Tacaño pone. ¿Puente Tacaño? ¡Taraño! ¡Oh, oh! ¡Zona rocosa! ¡Aquí volcamos la última vez! Vamos a ver qué pasa hoy. Miquel ya se han callado por allí. ¿Qué pasa chicos? ¡Otra! Os habéis subido en una roca, ¿eh? Por ahí se ha quedado un montón de gente. Nada, lo hemos pasado sin problema. ¿Qué pasa Lucas? ¿Te has dormido Leo? No, no sé. Tienes más sueño ya. ¡Vamos! ¡Adiós chicos! ¿Hay frena? Bueno, segunda parada. ¿Ya estás comiendo otra vez? Tengo hambre papá. ¿No has tenido bastante? No. Bueno, Leo tiene un poquito de frío así que acordaros de meter una toallita ahí en el bidón que va bien. ¿Qué Leo, mejor? Sí. Y de remar mucho, para no tener frío. Leo hoy no está remando mucho. No ha remado nada. En un momento la caravana que se ha formado ahí. Menos mal que no fuimos por la derecha. O la izquierda se va mejor. Hay que ir eligiendo la trazada aquí. Vale, segunda parada. Hasta aquí llegamos la otra vez. ¿Qué hacemos? Seguimos. Pues dice Leo que seguimos. A ver si esta vez completamos el sella. Nos están diciendo que no nos da tiempo a llegar a la siguiente parada. Pues nada, habrá que volver otro año. Bueno, pues esta es la segunda parada. Van viniendo unas furgonetas a buscarnos y nos devuelven al punto de salida. Nos han dicho que había unos 40 minutos hasta la siguiente. Pero que tienen que cerrar porque si no les multan y no nos da tiempo. Nada, la próxima vez. Habrá que volver. Bueno, me acaban de llamar y me han dicho que ya han bajado el sella. Así que me toca ir para allí a buscarlos. Creo que van a estar un poquito cansados y no van a querer ir de tiendas conmigo. Me han faltado un par de tiendas, pero te tendré que entretener otro día con otra cosa para que me dejen ir a comprar. ¿Qué, Brunito? ¿Cómo ha ido el día? Ya he ido al barco. ¿Ha ido al barco? Sí, ya he ido al barco. Quería ir al barco. No, se ha montado en un avión, ¿a que sí? Hacía bulla guía. ¿De bulla guía? A ver, y tú mamá, ¿qué traes ahí ya? ¿Qué has hecho? He ido de compra. ¿Qué dices? Menos más que no hemos hecho el último tramo, que hubiera sido una hora más. ¿Ves? No habéis hecho el último tramo, ¿verdad? Ese es el que me ha faltado a mí porque me ha faltado ya por la ropa de Bruno. Otra vez será. Dejad mucho like, decidnoslo en los comentarios si queréis que vuelva a hacer el último tramo. No, 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 no. Es que con las dos que hicimos ya hace como el último tramo. Bueno, y si vosotros lo habéis hecho, decidnoslo en los comentarios que lo queremos saber. Bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al like, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!